Gracias, aquí en Canal 14 cubrimos toda la región sur de nuestro país y por eso este viernes estamos en la comunidad de Volcán de Buenos Aires de Punta Arenas para darle la cobertura a lo que fue esta Feria de la Salud en este distrito de Volcán que pertenece a Buenos Aires de Punta Arenas con la idea muy clara de reunir a distintas comunidades que conforman este distrito de la región sur de nuestro país. Durante buena parte del día hubo stands aquí en esta comunidad de Volcán con productos que pudieron presentar algunas personas que son de esta zona como por ejemplo plantas, algunos postres y otro tipo de productos, también pudieron tomarse la presión que es muy importante, hubo zumba como estamos viendo en estas imágenes y también obviamente el tema de la salud, el mensaje claro de cómo preservar la salud y tal vez hacer algún cambio en las formas que se hacen habitualmente para mejorar este tema que es tan importante como es la salud de las personas. Es muy importante porque el estilo de vida es lo que va a hacer la diferencia entre conservar la salud y estar enfermo, así de sencillo. Las comunidades lamentablemente piensan que por ser una región rural no tienen el mismo acceso que las demás personas en el resto del país y eso es un mito que tenemos que ir rompiendo y esa actividad nos ayuda a fortalecer el rompimiento de ese mito. Esta feria se hizo para celebrar precisamente la salud, eso es lo que intentan inculcar y con un eslogan construyendo juntos las bases de una vida sana. Vamos a escuchar a una personera de la Caja Costarricense de Seguro Social de este EVAIS, aquí en el sector de Volcán, doña Vilma Jiménez, que se refirió a este tema, a esta actividad, a esta feria de la salud que se realizó este viernes. Nosotros hoy tenemos la feria de la salud que está basada en enfermedades no transmisibles, tenemos diferentes actividades, toma de presión, estamos sacando el índice de masa corporal, estamos utilizando también la venta de productos tradicionales de aquí del pueblo para que la gente se dé a conocer y coma más sano. Y por supuesto conversamos con los participantes, con los que asistieron a esta feria de la salud aquí en Volcán de Buenos Aires, ellos salieron muy satisfechos con la actividad. Me parece muy importante para que dar a conocer todo sobre la salud y como decía la doctora, especialmente para las enfermedades que son crónicas, el azúcar y todo ese tipo, la presión alta y esas cosas. Le fascinan a uno las matas, las verduras y lo que habla la doctora, porque últimamente estamos padeciendo mucho de azúcar y presión, entonces aprender a cuidarnos para vivir un poco mejor de salud. Todo está muy bonito, llegó mucha gente para compartir y por la salud de uno mismo, porque yo nunca me he hecho la prueba de diabetes, voy a hacérmela. Y entonces, qué bueno que traigan también para la vista y todas esas cosas, para uno estar pendiente de la salud de uno cada año también, aparte de los cebais que uno va. De que dijeron que iba a haber esta actividad hace como dos meses atrás, a mí ya me llamó la atención, porque ya uno va entrando en una etapa que ya como que se empieza a complicar el asunto. Y entonces me llamó la atención porque digo yo, falta de conocimiento, tal vez en algunas cosas, es importante venir a adquirir esos conocimientos, digamos de, qué sé yo, uno hace ejercicio y pues no sabe si son los ejercicios correctos. En realidad me gusta todo porque uno así se informa mucho sobre la salud de uno, en especial los signos, ¿verdad? Que es importante tomárselos cada día. Sí, son muy importantes el desarrollo de estas actividades para promover lo que es el cuidado y la salud. En este caso nosotros venimos del Centro Educativo El Peje, traemos una delegación de estudiantes que vienen hoy precisamente para sembrar en ellos esas semillitas de prevención, de cuido de la salud para un futuro mejor. Estoy apenas mirándolas porque vengo llegando, pero oye, la verdad que todo me ha gustado, porque así uno se va viendo qué interés puedes llegar a tener para trabajar igual con ellos, unirse a un grupo. Sí, es muy importante para que todas las personas se sientan que tienen poder para desarrollar actividades también, nos permiten también darnos a conocer por medio de los productos que ofrece cada persona. En mi caso yo vengo a ofrecer plantas ornamentales y yo siento que es una oportunidad para todos. Para mí todo, porque veo que es algo muy importante para la salud. En primer lugar porque aproveché de sacarme sangre y de todo y salí, eso no lo esperaba yo, salí con la azúcar alto y todo, pero venía con la intención de, pero ahora estoy triste porque digo yo, ay, se me subió todo, ¿qué pasó? Pero sí, está todo muy bonito. Esta feria que se realizó aquí en Volcán de Buenos Aires, decíamos al inicio de este trabajo que la idea clara es unir a las comunidades que conforman este distrito de Buenos Aires de Punta Arenas. Esta es la información de TV Sur Canal 14 desde el distrito de Volcán en Buenos Aires de Punta Arenas. Un trabajo de Kevin Serrano en cámaras, Johan García Gómez para SN Sur Noticias de Canal 14.